La primera aproximación la tuvo La Merced con ese disparo desde afuera. Cáceres el más activo, como decíamos, ya desde el comienzo mostrando las credenciales ofensivas. Acá Paez es el que elige el remate, queda débil, fácil para el arquero. El tiro libre de Leo Silveira que rebota en la barrera y después llega el centro que no conecta Girón que se había quedado en el ataque. Y acá empieza a crecer el equipo de YPF. YPF, Jerez, una buena cortada, Girón se la sacaba del buche. Ya avisaba el equipo petrolero aproximándose al arco de Ramos. Este cabezazo que se pierde cerca hasta que llega esta jugada, la de Vizgarra, el centro y la aparición de Montes de cabeza para batir al arquero Pablo Ramos, poner el 1 a 0 y el festejo para el conjunto de YPF que por ahora se está quedando con la copa salta. Bien, el cabezazo, como dicen los manuales, de pique al suelo para descolocar al arquero y bien Vizgarra, conociendo el paño, mandando el centro justo, se descuida en la marca La Merced y lo pagó caro con este gol, con el que estaba ganando YPF. Enseguida nomás tuvo la chance el segundo con esta gran jugada individual de Agustino Caranza, tapada por Pablo Ramos, angustiosamente. Buena la definición, mejor la tapada del arquero de La Merced. Y la pelota pica en la parte de afuera del arco. Empezó a crecer La Merced, empezó a avisar las llegadas a partir de la buena actuación del número 11 Cáceres. Acá cambiando de frente, Paes, en una de las más claras, la tira por encima del travesaño. Otra vez Cáceres en el ataque, esta vez elige pegarle él a la pelota con cara interna. El remate se va defectuoso, la quiso colocar al ángulo, pasó muy cerca, se lamentaba Cáceres. La parada de Chacalderón, va Chacalderón, llega hasta la última línea, mete el centro, lindo centro, Barroso, bomba, 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 bomba de Leo, penal, el árbitro dice que no, línea, mete el centro, lindo centro, Barroso, bomba, 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 bomba de Leo, penal. Seguimos con el RP, va a venir el centro de Fabio Jiménez, lindo centro, está Sánchez, Botín, se empujan entre los jugadores, nos dejó pegar Silvaira Paes, viene otra vez al centro. Paes, vamos con el RP, va a venir el centro de Fabio Jiménez, lindo centro, está Sánchez, Botín, se empujan entre los jugadores, nos dejó pegar Silvaira Paes, viene otra vez al centro. Vamos con el RP, va a venir el centro de Fabio Jiménez, lindo centro, está Sánchez, Botín, se empujan entre los jugadores, y nos dejó pegar Silvaira Paez viene otra vez al centro Paez y gol y como no lo va a gritar en la merced y gol de la merced y va a cacer, va a cacer y va a cacer, va a cacer, va a cacer afuera ahí va a cacer, va a cacer, gol, 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 gol afuera ahí va, mira señores y señores, Jerez 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 va Jerez, siempre Jerez con el balón mira, este juega, eh va el número 10 con la pelota, levanta la cabeza, mete la centro viene el centro, lindo centro saltaba el toro Caranza y queda el balón a Montes se rebaló Montes está habilitado Caranza va Caranza, va Caranza no la puede parar habrá tiro de meta señores, somos el fútbol somos el influencer somos el sport salta se viene por la derecha Paez, va Paez, va Paez mete centro y termina va a cacer con la pelota cambio de frente habilitadísimo sí señor va Paez, va Paez, va Paez se está habilitado bomba, 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 bomba vino el centro y el Peque Villano la tira fue dos finales para cualquiera de los dos Luciano Estrada dice excelente transmisión saludo dale Luciano querido viene el centro al área dos finales para cualquiera de los dos Luciano Estrada dice excelente transmisión saludo dale Luciano querido viene el centro al área y el obis barroso va Navarro apuntó tiró palo pegó en el caño la pelota primer penal el errado para Deportivo La Merced y lo importante que es patear el primer penal se la dieron a Navarro que había ingresado en la segunda parte la pelota dio en el palo la primera chance la desperdicia La Merced se lamenta el canario fue para ese palo Oddi Navarro Oddi perdón Oddi Barroso claro acertó el arquero ahí va Navarro el disparo va fuerte pero claro no le da buena dirección pega en la base del palo se pierde afuera esto está 0 a 0 todavía en la tanda de penales ¿quién va Facu? Ariel Avari el número 11 para la gente de YPF va Avari que nosotros le decíamos a Wally la gente lo corrigió en el relato en el primer tiempo va Avari el 11 el árbitro que suene silbato va Avari apuntó tiró Ramos déjenlo volar a Pablo Ramos déjenlo volar al experimentado arquero de la Mercedes que se persina esto sigue 0 a 0 le pegó sin confianza Avari casi canchereando diría yo buscando el palo derecho del arquero Ramos adivinó la intención el experimentado uno que tiene la Mercedes Facu y ahora el 6 Facundo Girón el segundo para la Mercedes va Botín ahí va la tapada de Ramos adivina la intención fíjate que no fue fuerte el envío va Botín recto al arco trotecito bomba bomba Botín gol y gol de la Mercedes Botín Girón en el segundo penal lo saluda con respeto a Odí Barroso la Mercedes uno Deportivo BF0 saca ventaja a la Mercedes con el penal ejecutado por Girón fuerte como habitualmente lo hacen los defensores tomando mucha carrera pegadita al palo adivinaba la intención Barroso pero la potencia el disparo fue más arriba la Mercedes en los penales segundo penal para el Deportivo YPF el 15 Leonel Ledesma va Ledesma va Pablo Ramos hace la cábala de taconear el caño izquierdo se planta en el medio que buena imagen esa va Ledesma apuntó tiró arriba arriba del travesaño la empaló Ledesma esto sigue 1 a 0 gana Deportivo en la Mercedes los dos que ingresaron en el segundo tiempo erraron en el caso de Ledesma le pegó muy abajo la pelota se elevó por demás ahí va hoy a las nubes hay Ledesma qué noche para los penales 1 a 0 sigue arriba la Mercedes no está dulce Ledesma y el tercero para la Mercedes el 7 Javier el Peque Villalba acomoda la pelota el Peque se levanta el aliento de la gente de la Mercedes el Odi Barroso que hace la cruz aquí 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 lo señala con la mano derecha va el Peque cuatro pasos un dos tres cuatro le pegó de zurda atajó de Ibarrozo tremenda atajada del arquero de Deportivo YPF esto sigue 1 a 0 pero resta patear el penal Deportivo YPF si señor mantiene la chance de empatarlo YPF gran tapada de Barroso allí fue Villalba con poca carrera el zurdazo anunciado a media altura alivinó la intención Barroso el tercero para YPF el 10 Leonel Jerez va Jerez un hombre de una calidad futbolística yo ya lo contrataría para mi equipo el riquel mediante Liria buen jugador Jerez pero bueno también está fundido físicamente lo hemos visto al final del partido si si hace la misma caba la Ramos Pablo Ramos taconea el caño izquierdo el hábito da la orden va Jerez zapatea un poquito va Jerez de zurda Ramos vuelve a atajar Ramos y comienza a elegirse como la figura del Deportivo de la Mercedes esto sigue 1 a 0 segundo penal atajado por Ramos que así festeja el disparo de Jerez el mejor hombre que habíamos visto en el Deportivo YPF llegó casi sin piernas a ejecutar el balón le puso actitud eligió otra vez el mismo palo que casi eligen todos a la derecha de los arqueros adivinó bien Ramos no fue tan esquinado el remate y ahora va la Mercedes el 15 Gustavo Ortiz va Ortiz va Ortiz bomba bomba punto Ortiz le pegó golazo el gol de Deportivo la Mercedes con una calidad tremenda el Gustavo Ortiz ahora esto está 2 a 0 cuarto penal para la Mercedes el gol de Ortiz con una calidad tremenda a la hora de definir así fuerte arriba inatajable imposible para Barroso está 2 a 0 la Mercedes y si lo erra sale campeón la Mercedes y va Barroso el número 1 para el Deportivo YPF duelo de arqueros va el Odi bomba bomba estos jugadores fueron comprados con la Shell en la transmisión bomba bomba de Odi a ver está Ramos se mueve Pablo hace zona de silbato el árbitro va Odi Barroso bomba bomba le pegó golazo con qué calidad le pegó de Barroso gol de Deportivo YPF ahora esto está 2 a 1 sí señor besa la pelota Barroso le pone suspenso a la tanda de penales lo dejó quieto a Pablo Ramos en el duelo de arqueros lo ganó Barroso y ahora va el 10 Fabio Jiménez en el quinto penal para la Mercedes se prende la gente gracias por estar del otro lado va Fabio va Fabio va Fabio va Fabio va Fabio va Fabio le pegó travesaño travesaño no se puede creer era campeón la Mercedes lo termina errando Fabio Jiménez y ahora y ahora mi estimado Leo de Céfano llega el último penal de la tanda debe convertirlo YPF para llegar al empate 2 a 2 sigue arriba a ver la pelota da el travesaño pica afuera lo festejaba Fabio y le retorizó no señor la pelota no entró y ahora el 8 Franco Montes para el Deportivo YPF si lo erra Bataja sale campeón la Mercedes si lo mete vamos a tanda de un penal va el Chuchito no lo puede creer la gente subió la NAPTA después no digan que es culpa hay tiro penal en la tanda de penales el quinto va Montes Pablo Ramos que hace la misma cámara de todos los penales va Montes va Montes derecho va Montes le pegó gol gol de Deportivo YPF y esto sigue 2 a 2 y ahora hay un penal para cada equipo si señor 2 a 2 terminó poca efectividad en esta tanda de 5 penales por equipo tremenda definición infartante y ahora se viene la tanda de a 1 a matar o morir el sexto penal para la Mercedes del 4 Jesús Tití Calderón no fue Leo Silveira a pegarle el mago no 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 está en la lista todavía es verdad ojo cuando hablaban los técnicos con los jugadores estaba fuera de eso le va a pegar Tití Calderón va el Odis Barroso va Calderón manos en la cintura manos en Gerra 1, 2, 3, 4 pasos Calderón golazo el gol bien pateado por Tití ahora estamos 3 a 2 arriba la Merced la presión la tiene YPF que momento para patear este penal quien va el número 2 Enzo Zárate el sexto para el Deportivo YPF tremendo bombazo metió Tití Calderón asegurando el penal para la Merced medio título acá señoras y señores va Zárate me imagino la gente y Joaquín B. González Leo todo el mundo está pendiente de esta final de este penal el de Zárate se agazapa Pablo Ramos en sus manos está el campeonato de la Merced va Zárate toma muy poca distancia 3 pasos 1, 2, 3 va Zárate le pegó Ramos atajó Ramos y la Mercedes campeón atajó Pablo Ramos atajó Pablo Ramos y la Mercedes campeón y que significa el torneo regional atajó Pablo Ramos y no podía ser de otra manera en Pablo Ramos estaba el campeonato de la Merced atajó Ramos y en la Copa Salta la Merced es campeón ahí está la Merced campeón Leo de la Copa más federal de la provincia de Salta la Copa Salta el esfuerzo las ganas el empeño un equipo fuerte del Valle del Erma que se corona como el mejor de la provincia de Salta